Ojo a lo siguiente, esta carnicería que ustedes ven, se vende o se alquila en la ciudad de Yopal, aquí al lado del supermercado El Sinaí. Esta es una doble calzada que conecta al costo con Home Center en la calle 24 con Carrera 29. Muy buena ubicación de este negocio, de esta carnicería. Aprecien ustedes los equipos que tienen, bien sea que ustedes compren o bien sea que tomen en alquiler. Sus neveras exhibidoras, al lado derecho tenemos la caja, báscula pequeña, la publicidad en las paredes. Entonces, ahí tienen entonces un negocio bien dotado en cuanto a equipos, su mesa de trabajo. Ahí tienen donde guardar papelería, un televisor, etcétera, etcétera. Muy buenos equipos, quiero que se fijen aquí en la parte de atrás, ahí está el molino, véanlo. Aquí en la parte de atrás tienen lo que es la nevera, bueno, el congelador, el cuarto frío, la tazajera, la sierra, las canastillas. Entonces, ahí está disponible, vuelvo y lo digo, venta o alquiler, directamente llámese al dueño a ese número que aparece en pantalla en este momento. Recuerdo que está en Yopal, en la calle 24 con Carrera 29, justo al lado del supermercado del Sinaí. Muy buena ubicación, gracias por compartir esta información, este video y muchas gracias por dejar un buen me gusta. Gracias por ver el video.